Quiero fumar mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No me acuerdo, ni tú ni mi canción, no tengo más contigo que mi amor Dime algo que me queda, que no me hagas perder, te vas a emprender en la todo el sol No te gusta vivir bien, te juro que tal vez, yo puedo hablar de algo de vos No te he hecho un amor, y con un jocador, lo que nunca llegaste a tener Y de la juzana, que no habrá la ventana, cuando te visito todas noches Que tú quieres vivir, así te puedo convencer, para que tú me quieras como soy Me abrazo por las ramas, y casi por nada, no tengo más motivos Que tu amor, que me hagas vivir, que no me hagas perder, te vas a emprender en la todo el sol No te vas más, mi pobre corazón, te estás pegando justo, piéndelo No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero Si quiero todo más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, piéndelo No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero No te vas más, mi pobre corazón, me hagas mil pedazos, quiero A ver, se va a dar, ir a bailar, ir a costar, ir a cantar. A ver, se va a dar, ir a bailar, ir a costar, ir a cantar. A ver, a deshabilitar, ir a洗 eła, ir a cantar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!